¡SANCE! Siri, ¿cómo me llamamos? Eres Juan, pero me pediste que te llamara Batman Sigo siendo Batman O sea, nadie puede decirte así Batman nada más te decía yo Pero Siri siempre me ha dicho así O sea, andas con ella desde antes que yo No, simplemente estaba ocurrido que me llamara Juan Y dije, pues que me llame Batman ¡Pues cámbiate el nombre entonces! Ok, espérate Siri, ya no me llames Juan Digo, ya no me llames Batman ¿Cuántas es para lo que hayas? Siri, ya no me llames Batman Llámame solamente Juan Primero debes desbloquear tu iPad Espérate Ir a la escuela, luego hacer mi tarea Y así, pero el sábado ya les voy a subir Uno a donde ¿Qué hago? ¿Qué hago el sábado? ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por? Güey, me voy a mirar Me voy a mirar ¿Escucharon ese zíper? ¿Escucharon como un zíper? No manches, ¿escucharon como un zíper? No manches Ay, güey ¡Escucharon ese zíper! ¿Me la juego que? Hola gente de Youtube La noche de ayer la streamer y youtuber Art y gameplays ha dejado salir a la luz Su voz verdadera La cual pareciera ser una voz muy escalofriante No, no te puedo platicar No, es así o la finges La finjo un poquito Mi voz realmente es más o menos como he visto Así más o menos Pero obviamente prefiero fingirla Pues porque suena más lindo Ah, qué miedo De repente luego pues las personas que no conozco Sí, sí me asusta Mira, qué pedo Esperen Se me salió una chichi de Brasil Salgas Marqui Yo te expecteo Estoy muy estresada Papure, 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 papure Eh, tengo un amigo No, tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo ¡No! ¡Cóbreme, amigo! ¡Ayúdenme, amigo! ¡Guau! ¡No! ¡Lo maté yo por accidente! ¡Mate a mi amigo por accidente! Hola, gente hermosa de todo YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo ligar fácil y sencillo al chavo que te gusta. Y cuando piensas que tienes un buen hombro marcado, tienes que moverlo de arriba a abajo, arriba a abajo, para que se te marque el hombro. Si no, no vas a tener unos hombros lindos. Después de tener hombros lindos, los mueves, los mueves, los mueves, los mueves. Y cada que puedas, chúpate los labios. En plan de que te... ¡Hola! Te los chupas. Entonces, por ejemplo, dicen... Soy nuevo aquí, ¿Hola? Entonces tú vas a hacer... Te los chupas. Entonces es como... Acabo de encontrarme un arma. Y te los chupas otra vez. Y si puedes, guiñas el ojo al mismo tiempo de chuparte. Así. Y así es como la gente se enamora. Hombro. Y chupadito con... Así. ¿Te gusta? ¿Ella? ¡No! ¿Vieron ese preciso momento? ¡No! ¡No! ¡No puedo ver! Ya, demasiado. ¡No puedo! ¡Tengo mojada la cola! ¡Guerda que la vean esto! ¡Se me mojó! Ok. Ahí va. Es que tengo miedo de dibujar la Switch. Saca la lengua. Ok. Me ahogué. Me ahogué horrible por la nariz. ¡No! 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 Hay nota. Uy, pero ahí hay un muero. Uy, ya vi donde hay uno. Un p***o truco ya me lo sé. Esos dolares los pases. Yeah. No quiero que... No quiero que... ¡Hentai! ¡Suscríbete al canal!